el relevo generacional. Lutero muere en 1546. En 1545 mueren a escala española el arzobispo de Tavera, arzobispo de Toledo, y el arzobispo García de Loaiza de Sevilla. Repito, la escala española tiene mucha importancia, como vamos a ver. En 1547 muere, fíjense todos, el pasado. Enrique VIII, pasado. Francisco I de Francia, eterno protagonista de las guerras con Carlos V, muere. Pasado. Emergen nuevos personajes. Tienen ahí al arzobispo de Toledo, el nuevo arzobispo de Toledo, Martínez y Liceo. Abre un mundo nuevo, limpieza de sangre. No voy a entrar ahora en la dinámica del problema de la limpieza de sangre. Y tienen ustedes, nada más y nada menos, que a Fernando Valdés, arzobispo de Sevilla e inquisidor general. No voy a hablar de Valdés, entre otras razones, porque está aquí el padre Novalín, que lo sabe todo, inquisidor Valdés, y me da hasta vergüenza hablar de Valdés delante del padre Novalín. Lo que es evidente es que en los años 40 se produce una radicalización confesional. Un momento de la radicalización, de la polarización, de la tensión extrema. En el marco del protestantismo, lo tienen muy claro, emergen dos realidades nuevas. El calvinismo, a partir de 1536, la obra de Calvino se publica en Basilea en 1536. Y el calvinismo va a ser un rearme ideológico del protestantismo, una radicalización. Pasamos de la justificación por la fe a la predestinación de los elegidos, salto cualitativo importante. Pasamos a la exigencia de una disciplina. Ya no es el sacerdocio universal de Lutero las buenas intenciones, sino la exigencia de una disciplina feroz, una jerarquía feroz. La doctrina, en definitiva, se convierte en dogma de fe. Salto cualitativo fundamental que va a suponer que, efectivamente, tenemos, no con el nombre de inquisición, pero tenemos Ginebra ejerciendo un papel inquisitorial con nuestro Miguel Servet como víctima más famosa de esa situación. En 1553 saben ustedes que fue procesado y condenado a muerte Miguel Servet. Tienen el calvinismo por una parte, pero además tienen el anglicanismo por otra. Tienen ahí, muere Enrico VIII, le sucede Eduardo VI, después tendrán el interreino católico de María Tudor hasta el 58 y luego Isabel de Inglaterra. La polarización. Martirologios en Inglaterra, católicos y protestantes. Tiene Tomás Moro como el mártir católico emblemático por excelencia, pero tienen ustedes también el martirologio protestante que va a difundir John Foxe y que, generado naturalmente por la reina, el periodo, digamos, católico de 53 al 58 de María Tudor. El catolicismo, pues también, también sufre un proceso de radicalización. ¿Y por dónde viene la radicalización? Pues viene, en primer lugar, tiene la compañía de Jesús. Tiene una novedad en el horizonte católico trascendental. Tiene un personaje fascinante que es Ignacio de Loyola. Y fascinante porque va a vivir o va a arreglarse la compañía de Jesús de una primera fascinación que la tiene Ignacio de Loyola por el mundo alumbrado. Y esto lo ha puesto en evidencia, entre otros, la biografía de Enrique García Hernán. De Ignacio de Loyola va a pasar de esa fascinación por la espiritualidad interior, va a ir deslizándose hacia la reivindicación de la jerarquía militar, de la disciplina. Sin la disciplina no podemos hacer nada. Tienen a Calvino, ellos tienen a Calvino, nosotros tenemos que ofrecer un contrapunto adecuado. Y, naturalmente, la obediencia romana, en la compañía de Jesús, esencial la obediencia a Roma. Con lo cual, naturalmente, esa tensión interna que antes les decía respecto a Roma, la compañía de Jesús se posiciona directamente en favor de Roma. Y tienen el concilio de Trento, que después de muchísimos... Fíjense, Alfonso de Valdés, hablando del concilio, si el Papa se viniera a un concilio. El concilio fue la gran ilusión, la gran ilusión con la que vivió, al menos, una generación de católicos creyendo que por ahí vendría la solución. Pero no vino. El concilio de Trento fue otra cosa totalmente o muy distinta a los sueños conciliares del eranismo inicial. Y lo fue, entre otras razones, fracaso el concilio de Trento en ese sueño de concordia, entre otras razones, por las discordancias, siempre las discordancias entre Iglesia y Estado, que les decía antes. Y lo cierto es que los diagnósticos respecto al concilio de Trento, a la primera etapa del concilio de Trento, pues son rotundos. Cada uno, muy negativos, cada uno quiere mirar lo que cumple y no lo que debe. Otro dice, la candela en la mano y el cisma a la puerta. Y naturalmente, ¿y qué hace Carlos V en esa polarización, en ese contexto de la polarización? El perplejo, el perplejo. Carlos V, que les decía antes, empieza a tomar conciencia de que el problema ha tomado ya una dimensión política insalvable. Los príncipes los tiene completamente rebeldes. ¿Qué hacer? Se forma la Liga de Esmacalda contra el emperador, enfrentamiento militar. Y en ese marco, en ese marco de los años 40, tienen que situar esa batalla de Müller, tienen que situar ese retrato de Tiziano que marca el punto culminante de Carlos V, a caballo, feliz. El canto de Cisne, fue el canto de Cisne, el momento más feliz del imperio de Carlos V, pero fue el último, fue la agonía del canto de Cisne. Porque, efectivamente, después no se solucionó el problema, ni mucho menos. Un dato importante respecto a Müller. Recuerden que después de la batalla, se toma, los imperiales toman Wittenberg, el mítico, la mítica iglesia castillo de Wittenberg, de Lutero, y el duque de Alba le propone, se le atribuye al duque de Alba, le propone desenterrar los restos de Lutero. Desenterrar y espartirlos. Y el Carlos V contesta de una tira frase, no sé si es real o es construida, porque hay mucho de construcción en este mundo que vivimos los historiadores, el enfrentamiento, la frase de dejémosle reposar, ya ha encontrado a su juez, yo hago la guerra a los vivos, no a los muertos. La Inquisición, evidentemente, en los años 40, está acelerada, es el momento cumbre, es el momento de, recuerden, momento en el que es condenado a muerte en 1542, el mercader burgalés Francisco de San Román. El luteranismo ya ha tomado un carácter completamente distinto en España, el luteranismo está protagonizado por la burguesía, ponganle todas las comillas que ustedes quieran, la palabra burguesía en estos momentos, por unas éliques intelectuales nómadas, que tienen un poder económico, que viven fuera de España, que transitan, que se educan en distintas universidades, y que efectivamente se impregnan, se impregnan a tope de la doctrina protestana. Este es el caso del mercader Francisco de San Román. Él intentó, se sabe que Francisco de San Román pidió audiencia a Carlos V en Ratisbona, cuando Carlos V estaba en Ratisbona, fue después detenido, fue después detenido, condenado a muerte, en el auto de Fede el 23 de abril de 1542, con un testigo singular, no vamos aquí ahora a entrar, que fue Carranza. Carranza fue un hombre que, en el tema del fenómeno de San Román, se manifestó crítico con él, y no digo que contribuyera al desenlace, pero ciertamente participó perfectamente de la decisión final, de la sentencia final. Lo digo para que se den unen de ustedes de la complejidad de los personajes en juego. Ese Carranza, que en este momento juega una carta, digamos, de católico militante contra el supuesto protestante, lo vamos a ver unos años tan solo después, literalmente, con la Inquisición encima, con el dedo acusador de la Inquisición encima. Es el momento, es que también otros procesos inquisitoriales famosos, es el proceso de Juan Díaz, el caso Juan Díaz, el conquense Juan Díaz, un luterano también movido con viajes en París, Ginebra, que se hace incluso palvinista, y que fue asesinado, forma parte de la lista del martirologio protestante, porque, no olviden, existe un martirologio protestante, asesinado en 1546 por su propio hermano Alfonso. Es el momento de cohesión frontal y con un símbolo tan directo como que dos hermanos, un hermano, el hermano Alfonso, el hermano católico, se convierte en fratricida. Historia que cuenta luego Francisco de Encinas, y no puedo entrar, repito, no por falta de ganas, hoy estaría aquí horas con ustedes. Y, naturalmente, el otro personaje es Francisco de Encinas, Francisco de Encinas, es sobrino de Pedro de Lerma, nada menos que canciller de la Universidad de Alcalá, hombre de cisneros, porque se encuentran ustedes de cómo va evolucionando. Es un hombre de Francisco de Encinas que viaja a Flandes, viaja a Lovaina, traduce la primera traducción del Nuevo Testamento al español, le da una copia de ese Nuevo Testamento, le da una copia del texto del que él estaba absolutamente satisfecho, orgulloso, se la da a Carlos V, se ve con Francisco de Encinas, en el 23 de noviembre de 1543, Francisco de Encinas considera la culpa de tanta ceguera e ignorancia, no hay que achacarla al emperador como a sus consejeros, paréntesis, me refiero a los frailes y otros nefastos aduladores de su calaña. Es rotunda. Y el último Carlos V, la última etapa que les prometía de Carlos V. Primero, hasta el último momento, hasta que llega Ayuste, hasta que se retira Ayuste, Carlos V intenta en buena parte y pásmense por influencia de su propio hermano Fernando. Fernando, les recuerdo, cuando llega Carlos V a España, cuando llega Carlos V a España en 1517, se encuentra con un problema, un problemón, y es que ya en el primer testamento de Fernando el Católico había declarado heredero a su hermano Fernando, que había nacido en España, no como él que venía de Gante. Fernando era un competidor extraordinario para el emperador. Cisneros fue aquí providencial la actuación de Cisneros para garantizar que la sucesión estuviera efectivamente en manos de Carlos V. ¿Qué hace Carlos V aconsejado por sus hombres? Lo factura inmediatamente. Al final de su vida, curiosamente, Carlos V, cuando abdica, nombra heredero, rompe, como saben, el imperio de Carlos V y el mundo hispánico se lo da a Felipe II y el imperio se lo da a su hermano Fernando. Pues bien, ese hermano Fernando, este español, este nuestro Fernando, se caracterizó precisamente por articular, por intentar, por establecer nexos de unión con el mundo protestante. E irónicamente, irónicamente, hay que decir que después va a ser nombrado emperador y su hijo Maximiliano II, y esto lo he estudiado en un libro que saldrá en el mes de septiembre y aprovecho para hacer publicidad, su hijo, el hijo de Fernando, sobrino de Carlos V, Maximiliano II, estará considerado por todos como luterano, como protestante, para que se den cuenta que las fronteras son borrosas, son fronteras difíciles de establecer. Pues bien, sea por el papel de su hermano Fernando, sea por las razones que sea, lo cierto es que el último de Carlos V sigue en los años 40, sigue intentando establecer fórmulas de conciliación. La prueba mayor es el famoso Interim de Augsburgo, 1548, reunión de católicos y de protestantes, en el que también hay, como habíamos visto en la confesión augustana de 1530, pues aquí se admite la comunión bajo dos especies, se permite, se habla de permitir a los sacerdotes el matrimonio, se intenta, el tema de la justificación por la fe, se buscan fórmulas para evitar el tema y al final no se consigue porque ni los más radicales del lado católico, ni los más radicales del protestantismo se ponen de acuerdo. Finalmente en el imperio saben ustedes que la paz de Augsburgo de 1555 proclama ese principio que no es el de la libertad de conciencia como a veces se ha dicho el cuyus recio ellos religio, no, es la religión de los príncipes, cada príncipe puede mantener la religión que quiera en su territorio, es una concesión descarada al poder al poder de los príncipes y el que hace el último ultimísimo Carlos V el ultimísimo Carlos V es un hombre cansado agotado vive la experiencia la 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 fuga de Innsbruck de 1552 experiencias militares negativas hundido decide retirarse a Juste no entramos ahora el por qué escoge Juste no 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 es ese el me interesa solamente un dato un dato que me parece apasionante que es que la última o las las de las últimas visitas entrevista que tiene el agonizante Carlos V en Juste la tiene nada más y nada menos que con Bartolomé de Carranza recién nombrado arzobispo de Toledo que ha venido de Europa y se desplaza lo más rápidamente que puede a Juste para verse con con el emperador esa última conversación es el sueño de cualquier historiador pues llegar a poder que ha hablado cuénteme por favor cuénteme que ha hablado lo han estudiado lo estudió el padre Teixea por supuesto y lo ha estudiado también Agustín García Simón un libro excelente que se llama El ocaso del emperador ahí estaban los enemigos de Teixea con la oreja puesta el confesor último de Carlos V Juan de la Regla estaba con la oreja puesta que decían intentó bloquear intentó todo lo que pudo bloquear la la entrevista con el rey no lo pudo conseguir pero al final intentó al parecer según cuenta García Simón recitó recitó a instancias de a instancias de Carranza iba a decir a instancias de Teixea a instancias del acerismo Carranza le hizo recitar algún salmo de David lo cierto lo que a mí me interesa ahora plantearles es que fíjense de esa última entrevista repito con un Carlos V agonizante con un Bartolomé Carranza envuelto en el aura de la sospecha va a ser inmediatamente después de la entrevista va a venir la denuncia inquisitorial contra Carranza y su proceso que como saben ustedes es es larguísimo pero sobre ese punto el protestantismo la historiografía protestante ha montado una historia un relato que sobre todo lo refleja maravillosamente un siglo después un siglo después de esos hechos esos hechos es en 1558 el relato protestante es que Carlos V había muerto protestante ¿y qué argumentos utiliza Senreal Labate Senreal un libro famoso sobre don Carlos sobre el hijo de Felipe II argumentos uno las relaciones con los protestantes él había tenido él llama el comercio con los protestantes sospechoso dos la mayor sospecha que había tenido mucha estima respecto a tres grandes luteranos que eran uno Bartolomé de Carranza dos Agustín de Cazaña que sería procesado por la Inquisición y tres Constantino Ponce de la Fuente otro de los procesados por la Inquisición de Sevilla tres piezas que para los protestantes dada la relación de amistad que habían tenido con Carlos V recuerdo Ponce de la Fuente había sido predicador real había viajado igual que Carranza había viajado con Carlos V tres tercer argumento que Carlos V en el testamento no hace mención alguna de legados tíos y fundaciones evidentemente el relato es una invención es una absoluta y total invención y el primer argumentario la primera gran defensa del catolicismo de Carlos V la hace Ventiboglio en una obra que se llama La guerra de Flandes y que con ello acabo les quería señalar primero expresa que en el momento de la muerte el emperador murió tan católico como había vivido y se le notó fíjese en el detalle se le notó por los circunstantes al tiempo de expirar que no pudiendo moverle en el lecho cuatro personas se volvió con gran ligereza de un lado a otro y tomando con la mano un devoto crucifijo y con la otra la vela clavó los ojos en su divina majestad por un rato y luego prorumpió en voces altas que se oyeron por los demás aposentos diciendo Jesús Jesús sigue el texto pero no voy a leerlo idea su vida en yuste dice Ventiboglio fue humilde y devota en todo el tiempo que estuvo no se hallaron escritos algunos que pudieran hallarle sospechosos de fe y cuarto cita textos textos que por toda parte hay múltiples textos que prueban de una manera evidente el catolicismo profundo de Carlos V antes y después o en yuste un texto que yo quiero leerles por la fase final dice ninguna cosa bastaría una frase le atribuye una frase la frase siguiente a Carlos V ninguna cosa bastaría dice presuntamente Carlos V a sacarme de este conocimiento de mi soledad y retiro sino esta de los herejes si fuese necesario para que estos piajosos no es ministeria yo he escrito al presidente de Castilla Juan de Vega que dé todo el calor posible a ellos y a los inquisidores que pongan toda diligencia